Nueve años después que Numi Rapace interpretara por primera vez a Lisbeth Salander en The Girl with the Dragon Tattoo, la vengativa hacker volverá a la pantalla grande de la mano de Claire Foy. La actriz británica es la protagonista de The Girl in the Spiders Web, la nueva entrega de la saga Millennium que en 2011 no convenció en la taquilla con su versión hollywoodense. Con un pelo puntiagudo y una máscara de maquillaje blanco, Foy luce completamente diferente a como la conocimos en The Crown, donde dio vida a la reina Isabel II, papel por el cual ganó un globo de oro como mejor actriz. La nueva película está basada en la cuarta novela de la serie y la primera escrita por David Lagerkrantz quien retomó la historia en 2015 tras el fallecimiento del autor de la saga, Stieg Larsson. Esta semana se lanzó el primer tráiler de la cinta dirigida por Fede Álvarez y en él se describe a Lisbeth como «la chica que castiga a los hombres que lastiman a las mujeres», además la muestra obsesionada por un incidente de su pasado, cuando no pudo ayudar a una víctima de abuso. Etiquetas de esta nota.